Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mantequeando con Adriana. Hoy vamos a preparar una avena colombiana tradicional. Veamos los ingredientes y comenzamos. No, y la preparación de esta avena es súper regalada, queridos seguidores. Vamos a agregar en una olla dos pocillos de agua, dos pocillos que tenemos en la casa, si la pueden pesar, medio litro de agua y vamos a agregar, yo la voy a hacer de esta manera, yo le voy a agregar aquí directamente una buena porción de canela, que es lo único que va a llevar de aroma, y a mí me gusta ponerla a hervir un rato para que me suelte todo el aroma y el sabor, pero si ustedes quieren pueden hacerlo directamente ya con la leche acá y todo, yo lo hago porque aquí quiero sacar de una vez las astillas de canela para que pronto no se me vayan a desbaratar mientras que preparo la avena, pero ya esto es cuestión de gustos, queridos seguidores, y como les gusta cocinar a ustedes, lo pueden hacer así cuando ya suelte todo el aroma, la sacan o si no, simplemente agregan leche y el agua y de una vez van a agregar la canela y la van a dejar hervir ahí. Entonces ahora sí lo importante que es la avena, vamos a agregar avena nojuela, 150 gramos, y si no tienen como pesarla le van a agregar 7 cucharadas morruditas. Vamos a mezclar un poco y aquí pues como está caliente el agua, entonces se va a poner como grumosa, como que parece como un engrudo esto aquí, pero no pasa nada igual porque eso va después en la licuadora. Si ustedes quieren de pronto la dejan enfriar, pero no hay ningún problema, eso no pasa nada, vamos a cocinar un par de minuticos, un minutico y listo. Y ahora sí vamos a agregar la leche, yo estoy haciendo una porción grande, ustedes pueden hacer solamente la mitad, yo estoy haciendo dos litros de leche, vamos a utilizar leche entera, vamos a agregar toda la leche, no toda la leche, yo deje siempre un cuartico de los dos litros, yo utilizo dos cajas y una de las cajas de un cuartico para cuando de pronto vamos a licuar. Entonces aquí vamos a tratar de deshacer un poco los grumitos que tenemos acá y vamos a empezar a cocinar a fuego medio alto. Aquí ella va a comenzar a hervir y vamos a agregar 400 gramos de leche condensada. Si ustedes no quieren utilizar leche condensada, queridos seguidores, la pueden hacer con azúcar, normalmente se hace con azúcar, pero pues a mí me encanta hacerla con leche condensada, la cantidad de azúcar entonces ya se la van a agregar al gusto, unos 300 gramos, o la van a ir probando dependiendo de qué tan dulce la quieren. Miren, vamos a tapar teniendo cuidado que no se nos vaya a regar y vamos a dejar hervir y vamos a ir mezclando de vez en cuando. Esto no se demora mucho, queridos seguidores, después de que comience a hervir bien, ella se demora como 15 minuticos nada más en quedar lista. Miren, acá ya comenzó a hervir, yo la voy a dejar 15 minuticos y ya está prácticamente lista después de que hierve 15 minutos. Entonces, después de que ha hervido, la vamos a dejar ahí en la olla enfriando a temperatura ambiente. Miren que aquí ya hizo nata, acá la van a revolver bien porque en el fondo está toda la avena. Entonces ya después la vamos a agregar en la licuadora, no, perdón, la voy a agregar en una jarra, la pueden dejar en la misma olla, y la vamos a dejar refrigerando toda la noche en la nevera para que quede más deliciosa. Yo les recomiendo que la hagan un día antes o máximo dos horas para que se enfríe, pero recomendación, háganla un día antes, la meten en la nevera, y luego, miren, acá la voy a tapar para que no coja ningún olor de lo que tenemos en la nevera, y ya al otro día lo que voy a hacer es que está bien fría, ya aquí está y ahora sí que está más, más espesa. Miren cómo está espesa, igual ahorita que la vamos a licuar, ella se va a adelgazar un poquito, pero si ustedes quieren que no les quede, no les gusta tan espesa, pues le agregan más leche. Y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a agregar en la licuadora y la vamos a ir licuando. Aquí no les muestro el licuado porque pues se me dificulta un poco para la toma, pero vamos a licuar. Les voy a contar así rapidito que esto me trae muchos recuerdos, cuando yo vivía en Tuluá en la carrera 35 con 31, que íbamos a la panadería Don Efren a comprar de esta avena, que era súper deliciosa y bien espesita, cremosita, como la que están viendo aquí. Aquí ya está licuada, está súper deliciosa. Nosotros la comíamos con mantecada, con buñuelo, con pan de uno, de verdad que es una delicia y me trae muchísimos recuerdos de la niñez, porque cuando éramos niños los de mi época nos daban mucha o comprábamos mucha de esta deliciosa avena. Aquí yo la estoy sirviendo con hielo, pero no hay necesidad de ponerle hielo, solamente fue para que ustedes vieran, si le ponen hielo es algo que se debe consumir ahí mismo, queridos seguidores. Bueno, llegó el mejor momento de preparar una receta, queridos seguidores, que es probar esta delicia, que verdad, aparte de fácil, repito, una y mil veces, deliciosa. ¿Ustedes como que acompañarían de esta deliciosa avena tradicional colombiana? Déjenmelo escrito en comentarios. Bueno, queridos seguidores, y llegamos al final de este video, espero que les haya gustado la receta y que si así fue, me lo dejen escrito en comentarios. No se vayan sin suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos. Les mando muchas bendiciones, los quiero mucho, nos veremos en una próxima receta.